¡Suscríbete al canal! Y el productor Bill Kirkus, cuando de pronto se los llevaron sin decirles por qué. Bueno, Juan Carlos, intentamos mantener lo más calmos posible porque sabíamos que ya era una situación muy tensa aquí. Han sido días de manifestaciones y agitaciones y edificios incendiados aquí en la ciudad de Minneapolis, así que no queríamos provocar o agravar a estos agentes. Y estábamos presentándonos en una situación en la que ya reportábamos una falta de seguridad. Había edificios incendiados, manifestaciones, manifestantes corriendo a las calles y era anarquía en esas dos horas previas a que esos agentes se presentaron. Sabíamos, y yo había hecho todo lo posible en ese momento, les mostré mi identificación de que era periodista, era reportero. Como dije, estábamos en vivo en televisión mientras esto ocurría. Eso agregaba un poco de calma de que mi equipo, y también lo manejaron muy bien, como siento que yo lo hice. Y ahora estamos de vuelta en el trabajo que queremos hacer y contar la historia de George Floyd aquí en Minneapolis. Y no nos gusta hacer la noticia, reportarla, pero lo de hoy demuestra que hay problemas serios. Ahora, a nosotros, como periodistas de CNN, nos entrenan, nos explican qué debemos hacer, cuáles son nuestros derechos. En ningún momento les dijeron por qué los estaban deteniendo, que es algo normal. ¿Eso les llamó la atención? Bueno, una de las preguntas que teníamos era esa también. ¿Por qué nos decían por qué nos arrestaban? Y les preguntamos múltiples veces, y nunca nos dijeron nuestros derechos. Les preguntamos varias veces por qué esto ocurría, y eventualmente nos dieron la respuesta, me dio la respuesta de alguien que se alejaba, la gente que dijo, yo sigo instrucciones. Ni siquiera tenía una respuesta adecuada. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información.